de seguridad hablaremos. Colombia es uno de nuestros mejores socios en temas de seguridad en la lucha contra narcóticos y también tiene el desafío de tener una frontera, la frontera más populosa con Venezuela, que francamente es un estado que ha estado albergando a terroristas que han buscado crear fricción y terroristas que han causado mucho daño en Colombia. Como sabemos todos, Venezuela es un estado narcoterrorista cuya democracia ha sido usurpada por Nicolás Maduro, cuyos encauzamientos por narcoterrorismo y narcotráfico están aquí en los Estados Unidos por el Departamento de Justicia. Es un reto para el gobierno de Colombia y obviamente una de nuestras prioridades es poder trabajar conjuntamente con ese gobierno para proteger a sus fronteras y para proteger a sus ciudadanos.